Fuentes armados que se hacían llamar los raqueteros del censo asaltaron a un grupo de empadronadores en el distrito de Comas. Se trata de cuatro sujetos quienes interceptaron con un vehículo a los censadores para luego robarles sus pertenencias. Los zampones fueron detenidos por la policía y responden a los nombres de Jean-Pierre Campos Córdoba, Manuel Valdelomar, Ernesto Espinosa Penalillo y Jordi Ramírez Pasos, todos capturados en el cruce de la avenida Santa Cruz y el girón Colmena. Ahí está, detenidos.